¿Qué tal? Qué gusto saludarlo en las noticias GDL El Debate. El tema de este domingo es un problema que nos preocupa. Las enfermedades renales en Jalisco van a la alza. ¿Qué está pasando en cuanto a medicamentos, en cuanto a una cultura de prevención ante una enfermedad silenciosa que es muy costosa y que se está presentando en etapas tempranas? Hoy tengo a los expertos de las instituciones de salud de nuestro estado para que nos digan qué está pasando en Jalisco. Está con nosotros el doctor César Augusto Domínguez, director de Evidencia, Inteligencia y Salud de la Secretaría de Salud del Estado. Doctor César, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. También está con nosotros la licenciada María Godé Lupe García Villagrán. Ella es presidenta de Ángeles de Salud Rental. Estamos ahora empezando a este lado para darle también este la oportunidad a una dama que nos acompaña. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Que las ONG se han ayudado mucho a todo el sector salud a tratar de apoyar y aliviar a muchos casos también de familias con problemas renales. El doctor Eduardo Lisiaga, Peñaflor, nefrólogo del Hospital General Regional 180 del IMSS. Doctor Eduardo, gracias. Gracias, Rocío. Buenos días. Y también el doctor Ramón Medina González, nefrólogo, adscrito al antiguo hospital civil, Guadalajara, Fray Antonio, alcalde. Doctor Ramón, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Iniciamos con la numeralia. ¿Cuántos casos hay? ¿Cuál es la situación de incidencia? ¿Cuál es el porcentaje de una población que tenemos de más de ocho millones de habitantes en Jalisco? ¿Y qué lugar ocupa en cuanto a casos ya de problemas renales? Y eso se lo dejamos a usted, doctor César. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Bien, tendríamos que partir precisamente de lo que comentas, es que definitivamente la enfermedad renal crónica en nuestro estado y en todo el mundo, de hecho, es un verdadero problema de salud pública. La incidencia que se observa año con año, pues, es mayor. Está medida a través tanto de la cantidad de casos que se pueden estar diagnosticando ya en las unidades hospitalarias del segundo y tercer nivel, como también en las defunciones que se pueden llegar a presentar ya como consecuencia de las complicaciones de esta enfermedad. A partir de ello, pues, es importante que conozcamos de bien a bien cuál es lo que la problemática en torno a este problema de salud pública. Y lo primero es que identifiquemos que, pues, se asocia habitualmente con algunos factores de riesgo muy específicos. La mayor parte de los casos que llegan a una terapia de reemplazo renal, que es ya cuando se requiere un hemodiálisis o una diálisis peritoneal, tienen que ver con enfermedades crónicas no transmisibles. Lo que es la hipertensión, la diabetes. ¿Van relacionadas? Un problema de renal con una hipertensión, obesidad, diabetes. Y de hecho, son muchas veces consecuencia de estas enfermedades. Detonan. El mal cuidado, exactamente. Y, pues, evidentemente que si tenemos cada vez una mayor incidencia de lo que es diabetes, hipertensión, obesidad en nuestra población mexicana, que de hecho somos el segundo lugar a nivel internacional, a nivel mundial, en cuanto a estos problemas, pues, evidentemente que también la consecuencia final es el que se esté presentando esta mayor incidencia de enfermedad renal crónica. Entonces, al ser una enfermedad tan costosa para su tratamiento, pues, definitivamente que se trata de un problema de salud pública que se tiene que atender y que se tiene que atender no solamente con las personas que ya se encuentran con un diagnóstico, sino con toda la población para evitar que lleguemos a ese punto en el que ya necesitamos de una terapia que, además de ser muy costosa para la institución y para el paciente en sí, también disminuyen mucho lo que es la calidad de vida de la persona y a partir de ello, pues, evidentemente que tendríamos que apostarle a la prevención. Para darnos una idea, Jalisco, ¿qué lugar ocupa y qué porcentaje de esta población ya presenta algún daño o algún problema renal? Bien, en términos generales lo que se tiene en cuanto a la cantidad de casos son estimaciones. Toda vez que la enfermedad renal se divide en cinco etapas, de las cuales las únicas, las que habitualmente encontramos, pues, son las últimas dos con las mayores consecuencias en la salud, esto es la etapa uno, dos y tres, como la mayoría de las veces son asintomáticas y la persona no presenta mayor manifestación, casi nunca se diagnostican de manera oportuna y es ahí precisamente donde están los mayores retos, el poder identificar de manera temprana. Pero, bueno, se estima que aproximadamente el 10% de la población pudiera tener una de estas cinco etapas de la enfermedad, ¿sí? Esto en términos generales y a nivel mundial. Lo que sí podemos medir de manera, pues, tal vez un poquito más exacta es lo que se refiere a la mortalidad asociada con estas causas. Jalisco se encuentra en razón de 11 defunciones por cada 100 mil habitantes por año, esto fue para el 2023 y esto lo ubica como segundo lugar a nivel nacional. Muy importante. Evidentemente que es muy importante, toda vez que, pues, es una población bastante grande la de nuestro estado y, pues, que como tal presenta también una incidencia muy alta de enfermedades crónicas. Segundo lugar a nivel nacional, de ahí la importancia. Doctor Eduardo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se incrementó? Son muchos los factores, ¿por qué se nos vino toda una avalancha de un, como si fuera otra, otra pandemia a los problemas renales? Sí, Rocio, mira, como habíamos comentado en alguna otra ocasión, es un tema educacional, es un tema de prevención, como lo decía el doctor Augusto, es un problema, la primera causa, por ejemplo, de enfermedad renal crónica a nivel mundial es la diabetes mellitus. Entonces, en México, desgraciadamente, tenemos mucho paciente diabético, la segunda causa está catalogada la hipertensión arterial y muchos de los pacientes tienen ambas enfermedades. Lo que decía el doctor es que, a pesar de que son existentes, esas enfermedades son muy prevenibles, ambas enfermedades también se asocian a obesidad, entonces, también tenemos en México que hay un gran problema de obesidad. Hemos también tenido muchos casos también de pacientes jóvenes, está emergiendo mucho la situación de pacientes jóvenes y esto va mucho en relación también a pacientes jóvenes obesos que desarrollan de manera más temprana obesidad, que diría, perdón, diabetes, hipertensión, pero también tenemos un grupo de pacientes que está asociado también a uso de drogas, ¿sí? Sobre todo, todo lo que es los derivados de cocaína o drogas sintéticas, cristal, todo este tipo de sustancias, tenemos cada vez más ingresos de pacientes jóvenes y también ahorita, aunque parece que pudiera ser algo así muy poco relevante, tenemos también lo del cambio climático, ¿sí? Entonces. O sea, entonces, esto nos está diciendo, y va a coincidir el doctor Ramón, que es multifactorial. Sí, es multifactorial, pero, por ejemplo, a pesar de que ya tenemos bien definido diabéticos, hipertensos, obesos, también tenemos algún grupo de pacientes jóvenes, cuando estamos hablando jóvenes son entre 15 a menos de 40 años, y estos pacientes jóvenes, por ejemplo, también hemos visto poblaciones de alto riesgo, por ejemplo, que trabajan en comunidades agrícolas, que toman mucha bebida carbonatada, sobre todo refrescos, y entonces entran a trabajar, se deshidratan, no tienen una buena ingesta de líquido y hacen fallas renales agudas, subsecuentes, de hecho, ya lo tenemos determinado en algunos congresos, algo, hay una nefropatía que se llama nefropatía mesoamericana, que es una enfermera túbulo intersticial, entonces están emergiendo también otro tipo de pacientes que no veíamos antes, contaminación del agua que consumimos, la otra también tenemos mucho problema de la alimentación, muchos productos que son procesados, entonces sí es multifactorial, tenemos algunos muy identificados, pero sí están emergiendo otro tipo de pacientes que no los teníamos en cuenta antes y que veamos cada vez que nos llegan a los servicios de urgencia. Y con eso se incrementan, doctor Ramón, la estadística y nos da un claro panorama que es multifactorial, pero nos preocupa el que es silenciosa y que nos damos cuenta cuando ya es una etapa tardía. Sí, así es, precisamente por eso habrá que identificar qué pacientes tienen factores de riesgo, qué personas tienen factores de riesgo, ya dijeron la diabetes y la hipertensión como una de las primeras causas de enfermedad renal y estos pacientes pues tendrán que tener cuidado de vigilar sus riñones. Como decía el doctor Lisiaga, últimamente se han reportado incluso más casos, antes sabíamos que la diabetes era la primer causa de enfermedad renal a nivel mundial, así como en Jalisco, pero últimamente se están reportando cada vez más casos de causas no determinadas, que entra aquí el grupo de pacientes jóvenes que dice el doctor Lisiaga. Y eso viene en puntos muy específicos a nivel mundial, sobre todo los que están en el Ecuador, que son las partes más calientes. México es un país tropical en donde pues habrá muchos puntos en que coincidan, habrá personas jóvenes que trabajan en el campo, trabajan de sol a sol, se hidratan con refresco en vez de tomar agua, por ejemplo, muchos usan drogas, muchos se automedican con analgésicos porque tuvieron una jornada muy, muy extenuante y bueno, y algunos exponen a herbicidas y a otros químicos. Entonces, hemos visto que alrededor del mundo, como aquí en Jalisco, como por ejemplo en Tala, se me ocurre en tequila con los agaveros, en Centroamérica con la nefropatía mesomérica, que son cañeros, pues tienen los mismos factores de riesgo y es aquí donde llegan pacientes de 20 años con enfermedad renal y llegan ya en estadios avanzados, pues como ya habían comentado. ¿También medicamentos pueden generar un problema renal? Sí, claro, sobre todo los analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, que comúnmente los utilizan y hay una práctica, en México es un país en donde todavía se practica mucho el uso de remedios, que son prácticas de riesgo, porque a final de cuentas nos estamos tomando algo que no sabemos qué es y algunos trabajadores, pues es una práctica muy común, que tuvieron un día muy cansado un día previo y llegan a tomarse en la noche una pastilla para el dolor junto con refresco y bueno, eso es para amanecer mejor. Muchos fuman, el cigarro causa daño renal directo. ¿El alcohol? Entonces, el alcohol también se puede asociar a eso, así que pues estamos con un montón de factores de riesgo que pueden ser modificables, hay factores de riesgo que no son modificables. Pero qué bueno que nos los están exponiendo en esta mesa de ayuda, de orientación. Quería agregar usted algo, doctor. Sí, bueno, aparte también el doctor no me va a dejar mentir, también tenemos un aumento de casos porque también el paciente ya vive más tiempo. Entonces, en cuanto al tiempo de vida de un paciente, entonces estamos teniendo ¿De un paciente renal? No, de un paciente en general. En general. Entonces, ¿por qué? Porque ¿cuánto eran anteriormente los años de vida? Pues bueno, estamos hablando de hace unas décadas, el paciente mexicano, 60 años. Hemos aumentado una esperanza de vida aproximadamente de 10 a 15 años en las últimas décadas. O sea, a los 75 años. Entonces, son pacientes que a lo mejor tienen algún grado de enfermedad renal, pero que también son muy lábiles, por ejemplo, en pacientes geriátricos, tenemos mucho el problema, por ejemplo, un paciente que tiene un estadio 3 o un estadio 2, pero tiene, por ejemplo, un evento diarreico severo, que no se atiende a tiempo, que se automedica, que le dan algún remedio o algo. Y un paciente que tiene una función renal a lo mejor de un 30, 40 por ciento, nos llega a veces para que le empezamos una terapia porque llegan muy buenas condiciones. De eso vamos a hablar en el segundo bloque. Nada más antes de irme al corte, yo quisiera participar muy breve y regresamos con más información de la licenciada Lupita. Ella tiene una asociación donde ayudan porque ya no se da basto el sector salud, todas las instituciones y es muy costoso atender un paciente renal. Ella nos puede decir el calvario que padece no solamente el paciente, toda la familia para una atención. Sí, así es. De hecho, nosotros iniciamos apoyando pacientes del Hospital Civil, pero ahora esto ha crecido y ahora ya no solamente son del Hospital Civil, ahora son también del Seguro Social, que lamentablemente las instituciones están muy rebasadas en la atención y ya no alcanzan a cubrir. Entonces, mandan a los pacientes a que busquen por fuera la atención de hemodiálisis y pues ahí es en donde nosotros intervenimos apoyando este tipo de situaciones, pero la verdad es que también ya nosotros las asociaciones civiles cada vez también nos estamos rebasando en la capacidad de poder dar la atención. De hecho, ya tenemos lista de espera y bueno, cada vez que tenemos una entrevista como ahorita, cuando me llaman las personas, yo busco siempre benefactores y la verdad es que lo que llaman son pacientes, pacientes buscando ayuda, buscando el apoyo para sus sesiones de hemodiálisis. Bien. Hay muchos temas que me preguntan, que la diálisis, hemodiálisis, ¿cómo puedo saber yo si tengo alguna enfermedad renal o mi familia? Es a tiempo que estudios y los costos decíamos y los desafíos que se enfrentan también los médicos ahora con los tratamientos y el riesgo que es automedicarse y estar buscando información a través de una fuente que no es la real, que no es el experto. Vamos a un corte y regresamos con este tema de enfermedad renal en Jalisco. Aquí en los cortes nos ponemos de acuerdo, precisamente de temas que a usted le deben de interesar, sobre todo esto de enfermedad renal en Jalisco. ¿Cómo detectar una enfermedad renal? Quisiera que todos comentáramos qué estudios debo de hacerme, a qué edad debo de hacerlo y si es diferente el estudio tanto para el hombre como para la mujer. Yo se lo pongo en la mesa a los doctores. Muy bien, pues bueno, como habíamos comentado, aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, yo me conozco con diabetes, con hipertensión, tuve en algún momento daño renal o tengo familiares directos con alguna enfermedad renal que no se sabe de dónde viene, pues ese paciente tendrá o esa persona tendrá que hacerse estudios. Nosotros detectamos la enfermedad renal midiendo la orelia creatinina, que son desechos que se tienen que ir por la... Y desde ahí empezamos con un general de orina. Desde ahí empezamos con un general de orina para detectar otros marcadores de daño renal, por ejemplo, haber presencia de proteínas, de glucosa o de algunos otros electrolitos en la orina. ¿Cada cuándo tenemos que hacernos un examen general de orina y a qué edad? Bueno, para la edad no hay límite. Por ejemplo, hay países que hacen mucha prevención, por ejemplo, Cuba lo hace, hace exámenes general de orina en las primeras edades, en el kinder, por ejemplo. ¿Cómo está su población? Con un simple examen general de orina podemos saber, como dice el doctor, si hay presencia de proteínas, bueno, pues se manda con el neofropediatra, si hay presencia de sangre, si hay algunas alteraciones bioquímicas en el sangre. ¿Y desde ahí nos puede dar un panorama cómo andamos en problemas renal? De hecho, si los papás que tenemos niños pequeños, por ejemplo, en mi caso yo tengo dos menores de 10 años, ya tienen estudios, porque no sabemos, porque precisamente se comporta silenciosa. Entonces, no hay una edad límite, o sea, puede ser desde las primeras... ¿Hay algún síntoma? No. ¿No? En las primeras etapas, no. Que digas tú, bueno, pues si es silenciosa, no hay algún síntoma, usted porque es médico, dice, pues yo a mis hijos de 10 años ya les hice sus exámenes. En las sedes pediátricas una alarma puede ser que, por ejemplo, el niño tenga mucha excreción de orina, o sea, que orine muchísimo, ¿no? ¿Y desde ahí? Y puede haber ahí un problema tubular o algo. Algo muy evidente, por ejemplo, es ver mucha espuma en la orina. O sea, en el momento, en el inodoro o algo, ver mucha presencia de espuma. ¿Y desde ahí? Y de ahí puede sospecharlo. Claro, como yo siempre lo he dicho, la prevención. Entonces, no tengo que esperar a ver algo para tratarlo. Entonces, si todos nos hiciéramos por lo menos una vez al año un examen general de orina, una química sanguínea y un examen general de orina, ahí podemos detectar. Y si tenemos algún factor de riesgo, si todos los pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, o que tienen algún factor de riesgo, si sean estos exámenes, lo podemos detectar en las primeras etapas. Y es donde podemos hacer muchas situaciones para evitar la... Aquí lo que tenemos que hacer es evitar la progresión de la enfermedad. O sea, detenerla, pero bueno, avanza, pero más bien detenerla. Así es, detenerla. Para abonar a esto que comentan, ahí puede haber edema o hinchazón generalizado, sobre todo en niños, en la cara, en las piernas, en los brazos. Y otro síntoma muy común que pasa desapercibido, incluso pues está sujeto ahí a que le ponen un montón de remedios caseros, es a orinarse en la cama a edades. Después de los siete años, si un niño se sigue orinando en la cama, pues eso puede ser un síntoma. Hay niños que nacieron prematuros o de bajo peso, pues esos niños también están en riesgo. Y son a los que primero habrá que hacerle los estudios y estar monitorizando. En pacientes menores de 30 años, por ejemplo, si un paciente es menor de 30 años y es hipertenso, primero tenemos que descartar problemas renal. Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede? El paciente tiene un dolor de cabeza, lo que nosotros los médicos lo conocemos como cefalea, y en lugar de acudir con el médico, que le tome la presión, ver cómo anda, pues es más fácil tomarse, por ejemplo, un diclofenaco cada ocho horas, o una proxeno cada ocho horas. Y me ha tocado pacientes que tenían el problema renal, que se automedicaron durante seis meses, un año, y ya tenían el problema renal y lo exacerbaron por automedicarse. Con eso se analgésica con nuestro riesgo. Ya hablamos de los factores de riesgo, ya hablamos que es una enfermedad silenciosa, ya hablamos de los estudios. Ahora, explíquenme sobre lo que sería diálisis, hemodiálisis, cuando ya es detectado, y en qué etapa, ya necesito un diálisis, cuándo diálisis, cuándo no diálisis, que me lo expliquen, doctor. Bueno, primero hay que caracterizar como tal la enfermedad y dejarle muy claro a la población lo que comentábamos al inicio, que la enfermedad renal tiene esas cinco etapas. Las primeras tres, hablábamos de que difícilmente se pueden diagnosticar, pero también es muy importante considerar que durante esas primeras tres, el daño renal se puede detener o incluso revertir. Se puede recuperar funciones glomerular o renal. O sea, se puede ayudar, no es un panorama tan desolador y tan triste. Exactamente. Si lo captamos dentro de esas primeras tres etapas, podemos revertir el daño renal. Bien. De manera que, evidentemente, la calidad de vida del paciente va a mejorar muchísimo. De ahí la importancia que lo detectemos, precisamente con los factores de riesgo que estaba mencionando el doctor, con un examen muy sencillo que nos puede realizar el médico de manera anual. Las dos últimas etapas, pues sí, definitivamente, ya son sintomáticas y tienen una necesidad mayor de una terapia. Habitualmente ya pueden llegar incluso al reemplazo renal. Tal vez los doctores nos pueden especificar más de qué se trata cada una, pero básicamente son la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Básicamente lo que tiene la diferencia es el abordaje que se realiza para poder hacer una depuración de estos tóxicos que están en nuestro cuerpo, que se generan a partir del metabolismo que tenemos habitualmente, pero que al no tener ya un riñón funcional, estos empiezan a acumularse dentro de nuestro cuerpo, empiezan a generar esa sintomatología y tenemos que buscar mecanismos externos para podernos deshacer de ellos. Que en este caso, Lupita, ¿cuánto cuesta una diálisis para ustedes como una asociación que ayuda a los... ¿Cuánto les cuesta? La diálisis nosotros no la manejamos porque directamente las instituciones les dan el apoyo con la bolsa de diálisis a los pacientes, pero en lo que es la hemodiálisis, ahí sí, y la hemodiálisis sale desde 1,300, ahorita más o menos es lo que tenemos, hasta 2,500... ¿Y esta cuenta requiere un paciente a la semana? Tres veces a la semana requiere un paciente. O sea, casi 4,000 pesos. Sí, sí, así es. Y que aquí es donde también este impacta porque si es el proveedor económico, pues... Claro. ...el paciente, por un lado, en sus trabajos no los sostienen con que estén faltando alrededor de 13, 15 horas por estar conectados en las máquinas, entonces no hay un trabajo que los sostenga. Tienen trabajos eventuales, trabajos que ellos mismos por su cuenta tratan de solventar, de buscar vendiendo cosas, pero que finalmente no les alcanza el recurso para sus medicamentos, para su propia alimentación, el sostenimiento de la familia, más aparte la hemodiálisis, la verdad es que se vuelve crítica, crítica la situación para nuestros pacientes y con ello, bueno, si tenían seguro social, pues pierden todavía el seguro social porque ya el trabajo lo pierden con ello también y su situación todavía empeora. Y es muy... De verdad es muy dramática la vida que ellos empiezan a tener. Les cambia totalmente su expectativa de vida y no solamente al paciente, a la familia, porque aunado a esto encontramos que si había también algo de disfunción familiar, se acrecenta, hay la separación, no aguanta a veces la pareja llevar el ritmo que tiene que vivir ahora el paciente y pues esto va complicando y con los hijos pues todavía se ve más golseada la situación. Un panorama muy difícil. Quisiera que el doctor Eduardo y que el doctor Ramón completaran de los diálisis, hemodiálisis, del costo que le cuesta a un paciente el IMSS, tanto también el civil y pues lo costosa que es la enfermedad y lo desgastante también. Aquí yo creo que una gran duda que tiene la población es sobre los tratamientos sustitutivos de la función renal o las terapias de reemplazo renal que tenemos. Tenemos a grandes rasgos tres terapias de reemplazo renal o de sustitución de función renal. La primera es, no en orden de importancia, pero la que es más conocida por la población relativamente puede ser la hemodiálisis. Esa hemodiálisis, como decía el doctor, se conecta al paciente mediante un catéter o mediante una fístula arteriovenosa dependiendo del tiempo de evolución. ¿En qué etapa ya sería esa? Esa es en la quinta, en la quinta etapa que es cuando el paciente tiene menos de 15% de función renal. Lo dividimos en esas etapas así rápidamente. La primera etapa es cuando el paciente tiene más de 90% de función renal. La segunda etapa es cuando tiene entre 60 y 89%. La tercera etapa, que en esa etapa, es decir, todo lo tengo que decir, en esa etapa, la tercera etapa es muy importante porque ahí desgraciadamente muchos pacientes fallecen, no alcanzan a llegar a diálisis. ¿Por qué? Porque hay una inflamación que no es conocida por el paciente y la principal causa de muerte del enfermo renal no es la diálisis ni la hemodiálisis. Es lo que tenemos que quitar una venda de los ojos a los pacientes. La primera causa de muerte en el paciente renal es la enfermedad cardiovascular. Enfartos agudos al meocardio, evento vascular cerebral. Que nadie pensaría que tiene que ver el corazón con la enfermedad. Entonces hay mucha inflamación. Entonces nosotros los pacientes que llegan a una terapia de diálisis o que llegan a una etapa 4 o 5, la etapa 4 es cuando tienen más de 15% o menor del 30% o infiltrado glomerular es mayor a 15 mililitros sobre minuto y menor a 29%. Y en la etapa 5 que es la etapa que a todo el mundo le tiene miedo que es la de la diálisis o la etapa dialítica es cuando tiene menos de ese 15%. Y tenemos esas 3 opciones. Una es la hemodiálisis, es colocación de un catéter o un nuevo acceso en alguna de las venas yugulares o en alguna otra vena de gran calibre. Y el paciente se somete 3 veces a la semana o 2 o 1 dependiendo del abasto que se tenga en donde se conecta de 3 horas, 3 horas y media en donde hay una exposición de la sangre en un sistema extracorpóreo pasa por un filtro y relativamente ya regresa con menos sustancias o menos toxinas. Esa tiene sus riesgos, hay pacientes que tienen mucho riesgo para ese tipo de terapia, pacientes que tienen problemas cardíacos crónicos. La segunda, no sé si Ramón quiere hablar de ella, de la diálisis peritoneal. Adelante, doctor Ramón. Muy bien, la diálisis peritoneal no utilizamos sangre para hacer la remoción de las toxinas, utilizamos la cavidad peritoneal que es el estómago, se coloca un catéter a un ladito del ombligo, en ese catéter uno no trae colgando bolsas, simplemente es para meter un líquido que va a absorber las toxinas y ese líquido después de algunas horas de tenerlo adentro de la cavidad pues hay que hay que drenarlo y hay que desecharlo y hay que volver a meter líquido nuevo. La diálisis peritoneal la diferencia de la hemodiálisis la hace el paciente, el paciente se encarga de cuidar su catéter, de hacerse sus diálisis, no tiene que salir de casa, si está joven y ve bien, es una modalidad nada tecnológica, nada difícil de aprender que la pueden hacer ellos y afortunadamente en México pues la diálisis peritoneal es mucho más barata que la hemodiálisis. Antes de irme al corte, ¿cuánto le cuesta a un paciente? 170 mil pesos anuales un paciente con problema renal. En promedio, y ahí no estamos hablando de hospitalizaciones, o sea, de la pura terapia de la diálisis o de la diálisis peritoneal, lo que decía el doctor, por ejemplo, yo he hecho más o menos escrutinio, por ejemplo, lo que es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal al Instituto Mexicano del Seguro Social si le sale más económico, no quiere decir que sea más mala y creo que al ratito vamos a aclarar eso, la diálisis peritoneal por el volumen y por los contratos que puede tener con algunas proveedoras de servicios en comparación al hemodiálisis, pero cuando nos vamos a un particular, a un medio privado, yo he hecho costos y una diálisis peritoneal sale casi igual de cara que una hemodiálisis o más. Afortunadamente, también la diálisis peritoneal, yo soy un médico nefrólogo que sí apoya mucho la diálisis peritoneal, el paciente cuando se lleva bien a cabo, cuando tiene la red de apoyo familiar adecuada, cuando hace las cosas bien y que también las instituciones lo hacemos bien sin sesgos o sin problemáticas, le va bastante bien al paciente por lo regular. Y ahí como una, que no quieren ese tipo de terapia. Lo que pasa es que hay mucha desinformación, también hemos tenido casos que desgraciadamente no evolucionan muy bien en diálisis peritoneal, pero también los tenemos en hemodiálisis, entonces, pues cada paciente platica como le va en la feria, pero desgraciadamente muchos pacientes se basan en experiencias de otros, que es muy común en México para tomar decisiones. campañas para informar a la población. y también necesitamos capacitación a los médicos para saber escoger la terapia dialítica adecuada en el paciente, por eso les decía, no todos los pacientes son muy buenos o candidatos a hemodiálisis o diálisis peritoneal. Rápidamente, antes de irme a corte, ¿cuánto le cuesta al civil un paciente? Los costos en hemodiálisis son muy similares, en diálisis peritoneal, sí, como dice el doctor, es un poco menos, menos cara que el hemodiálisis al paciente, si el paciente desembolsa de su dinero, pues los costos que dijo Lupita, pero en diálisis peritoneal pueden gastar hasta 800 pesos al mes. Sí. Nada más, eso es una diferencia. ¿Les va bien? Sí, les va bien. Bien, nos me está pidiendo un corte, pero regresar el trasplante, la cultura también de la donación y el trasplante y esto que ya nos está preocupando que debe haber campañas también de información realmente profesional de cuál es la terapia que debe de ser y no estar consultando en fuentes que no son las aceptables. Vamos a un corte y regresamos. seguimos en este panel muy interesante sobre enfermedades renales. ¿Qué quitaríamos de la mesa de nuestra alimentación para no llegar a una enfermedad renal? Pero en este tercer bloque vamos a hablar sobre la información. Yo creo que aquí el sector salud, doctor César, tiene que hacer campañas unido también con todas las instituciones para informar a sus médicos y que los médicos informen a la población lo que está pasando y no buscar información falsa. Sí, definitivamente. Como en la mayoría de los problemas de salud es importante que la población tenga la información adecuada para poder tomar las decisiones adecuadas. Eso es fundamental. Y tienes razón en el sentido de que también esta información tiene que estar disponible no solo para la población sino también para el personal de salud que tenemos que conocer bien a bien la enfermedad. Desafortunadamente esta como muchos otros padecimientos pueden ser sujetos de estigma. El propio miedo de padecer la enfermedad la verdad es que implica ya cierta segregación hacia la población que puede llegar a padecerlo. Entonces a partir de ello pues todo esto se combate conociendo específicamente cuáles son las características de la enfermedad realmente cuáles son las consecuencias de tener este tipo de padecimientos y estar en la posibilidad de ofrecer la mejor oportunidad al paciente. ¿Cuál es la terapia que se ajusta más a sus necesidades como paciente y no lo que vi precisamente en las redes sociales o en alguna publicación que no tiene tal vez todo el rigor científico que sí conocen los médicos especialistas que se dedican a ello? Lupita lo que se quiere agregar en cuanto al tema de información lo que llegan a esos pacientes con orientación también de los médicos. Sí, aquí es muy importante y me da mucho gusto la verdad compartir la mesa con estos expertos médicos y que representan tres pilares del área de la salud como es hospitales civiles seguro social y la secretaría de salud porque bueno nosotros las asociaciones civiles la verdad es que andamos también nosotros luego navegando junto con el paciente para que reciban una buena orientación y una buena atención en lo que respecta con el hospital civil bueno su servidora fue jefa de trabajo social ahí en el hospital y de alguna manera tengo la conexión y la relación con el servicio de nefrología con las compañeras de trabajo social y se facilita el que podamos tocar puertas y apoyarlos pero si se requiere más información más orientación también de parte del área médica el seguro social pues no se diga en el seguro social si requerimos doctor que nos apoyen más que nos abran más las puertas para poder canalizar y orientar mejor a los pacientes porque hemos tenido situaciones en las que los pacientes nos dicen estoy pidiendo ya con los estudios y estoy pidiendo que me manden con el nefrólogo y no me mandan con el nefrólogo y ya estoy yo este pues con esta problemática con esta sintomatología y nos andan pidiendo que les consigamos consultas en lo particular y pues no aquí es importantísimo que cerremos este filas filas sí y bueno con la Secretaría de Salud que nos ayuden que se sumen con nosotros el año pasado hicimos cinco asociaciones civiles hicimos campañas de detección en secundarias y justamente lo que ahorita comentan ellos encontramos en los jovencitos picos de glucosas altas cuando lo que decían en la primaria ya en Cuba ¿no? que hacen estudios desde la primaria y acá nosotros las asociaciones absorbimos el gasto de esto y encontramos picos de glucosas altas en los jovencitos encontramos algunos de ellos presentando picos de también depresiones altas sí que ahorita no son hipertensos no son diabéticos pero que tiene que ver porque ahí también investigando con ellos encontramos las bebidas en dulzocolorantes las bebidas energizantes y los retos que entre ellos mismos hacen los chambaichitos de consumir cosas que no deben de consumir y que los papás ni cuentas se dan pues verdad y en las escuelas no quisiera dejar Lupita perdón este tercer bloque sin que me digan lo del trasplante llegar a lo del trasplante y que quitaríamos los mexicanos los jaliscienses de nuestra mesa de comer o sea ¿qué tenemos? primero nos faltó el tema de trasplantes doctor Ramón y doctor Eduardo en trasplantes bueno es la tercera terapia de sustitución renal no en orden de importancia es el mejor tratamiento que se tiene porque es el que suple al 100% la función renal esto es bien importante porque en cuanto igual en cuanto a la prevención y a la cultura tengo pacientes en hemodiálisis o en diálisis peritoneal que siguen consumiendo muchas cosas que no porque piensan que la diálisis o la hemodiálisis los va a depurar y no entonces afortunadamente el trasplante renal si tiene una probabilidad de tener un porcentaje al 100% o en un porcentaje alto de función renal de suplirla pero desgraciadamente tenemos un gran problema en México uno es la cultura de la donación tenemos muy pocos trasplantes de donación cadavérica o de muerte encefálica por mitos o por cuestiones ahí también nosotros nos tendremos que echar la mano de nuestros legisladores y todo eso para que de alguna manera hay países como en España por ejemplo que es obligatoria la donación y aquí no tenemos un gran estamos teniendo declive de donadores vivos relacionados porque se nos están acabando los donadores sanos inclusive porque a veces tenemos que rechazar a dos o tres donadores en el protocolo de trasplante porque tienen obesidad porque tienen problema de ácido úrico problema de dilipidemia entonces la gran cantidad de pacientes que se trasplantan en el país son de donadores vivos relacionados o no relacionados cuando hablamos de vivos relacionados que tienen cierta consaguinidad al 100% y los que no es porque son algún amigo o la pareja o algo que no entonces en el seguro social tenemos un programa de trasplante en Jalisco que ese sí es motivo de orgullo somos la institución que más trasplanta y no nada más en Jalisco el Centro Médico Nacional de Occidente es el hospital que más trasplanta a nivel nacional entonces tenemos un programa de trasplantes que desgraciadamente pero desgraciadamente también nos estamos quedando cortos porque bueno cuando yo fui residente del Centro Médico Nacional de Occidente pues los protocolos de trasplante duraban entre 6 máximo 8 meses ahorita se están yendo casi un año y medio en algunos casos porque tenemos saturación ya se hace trasplante de lunes a viernes en la matutino también se hacen dos o tres trasplantes por la gran cantidad de pacientes entonces sí se han contratado por ejemplo en el Centro Médico tengo muchos conocidos ahí amigos que se tiene una muy buena línea de nefrólogos que ya con con fellows o adiestramientos específicos de trasplante pero nos seguimos quedando cortos por la cantidad es una avalancha esto del y ustedes pues están también saturados como decía aquí Lupita doctor Ramón ¿qué quitaríamos de nuestra ¿qué debemos de quitar de nuestra mesa de alimentos? bien la alimentación en México es muy rica en sodio que es la parte mala de la sal consumimos grandes cantidades de sodio que no nada más vienen en lo que preparamos cuando cocinamos sino vienen alimentos procesados la recomendación será entonces consumir más potasio que se viene a diferencia del sodio que se viene más en frutas y verduras mantenernos bien hidratados no hay que automedicarnos obviamente ¿cuánto debemos de tomar dos litros diarios? dos litros y medio tres litros de agua y dosificado ¿verdad? sí y obviamente si uno hace más ejercicio o si tiene algún trabajo pues que le requiera sudar mucho por ejemplo puede estar más aclaramos el refresco no es agua ¿por qué pacientes no es agua? yo me tomo un litro diario de refresco bueno otra cosa que no hay que quitar es el café por ejemplo ese no se quita a ver aquí un mal porque dicen el café es muy bueno inclusive ayuda mucho a la circulación entonces ya nos ya nos desorientan ustedes también el café es muy bueno y no hay que quitarlo entonces el café no lo quita ese no se quita nosotros pero el azúcar sí paradójicamente siendo país siendo México un país en vías de desarrollo pobre en general consumimos más refresco y compramos más tabaco que los países más ricos del mundo por ejemplo entonces debemos quitar el refresco el refresco las bebidas las bebidas endulzadas embotelladas en general y los hidratamos mantenerse bien hidratados consumir más frutas y verduras más leguminosas menos carne es como la recomendación general y tenemos tenemos por ejemplo se hizo un tiempo mucha cultura sobre el plato del buen comer está bien fácil ¿todavía sigue siendo ese moderno o tenemos que cambiarlo? no es el mismo yo creo que no es una dieta en específico tenemos que tener una alimentación equilibrada como dice el doctor Ramón tenemos que tomar adecuado líquido tenemos que comer o sea son cosas que deben ser muy lógicas no es lo mismo a que te comas a lo mejor una ensalada con cierta cantidad de proteína ¿verdad? a que diario te estés comiendo una hamburguesa hay gente que diario se come una hamburguesa y no perdona el menudo el domingo yo quiero decirles que si de aquí el domingo nos vamos a menudo pero una vez al año una vez al año pero hay pacientes que no perdonan el menudo el domingo no perdonan la birria y por ejemplo vemos las taquerías bueno me van a dar los taquerías pero vemos las taquerías llenas en las noches de lunes a domingo entonces realmente el mexicano tiene un gran problema de salud y no nada más hablando de problema renal sino de otras cosas de otros problemas de salud porque la alimentación es clave y como decía al principio de los médicos es bien prevenible bueno ya no es un panorama tan desolador porque nos vamos al cuarto bloque después de este corte para que los doctores nos digan las recomendaciones nos orienten y nunca es tarde para que usted y su familia retome el rumbo y tener que tener esa cultura de una buena salud en casa regresamos después de este corte hemos aprendido mucho en este programa sobre enfermedades renales y sobre cómo debemos reivindicar el rumbo en nuestro estado vamos a decirle doctor Ramón que nos dé sus conclusiones los desafíos las recomendaciones adelante doctor Ramón bueno mi recomendación sería que sabiendo que tenemos alguna enfermedad que puede provocarnos enfermedad renal pues que nos chequemos que vayamos con el especialista estemos monitorizando nuestros niveles de glucosa de presión arterial y nuestros niveles del riñón que tengamos un patrón de alimentación adecuado como ya lo comentábamos que nos mantengamos bien hidratados y que evitemos automedicarnos y los remedios caseros esas serían mis recomendaciones en general ahora ante un panorama doctor todavía tenemos tiempo de sus dos minutos o sea hay momentos en que sí podemos reivindicar el rumbo y mejorar sí claro hemos hablado mucho de diálisis y de trasplante pero nuestro objetivo primordial es detectar al paciente en etapas tempranas y no dejarlo llegar a diálisis desafortunadamente pues por desconocimiento porque no tenemos acceso a los servicios de salud o porque simplemente no queremos o le hacemos más caso al yerbero o al curandero pues no vamos al doctor sabemos que tenemos la enfermedad desde hace cinco años no tomamos medicamento para evitar que llegue el momento de diálisis y llegamos muriéndonos a urgencias ahogándonos hinchados con anemia convulsionando intoxicados por la enfermedad renal no dejemos que eso llegue 99% de nuestros pacientes llegan así y un gran porcentaje de los pacientes ya sabía que estaba enfermo y simplemente no había querido ir al hospital entonces bueno hay que tomar conciencia en eso hay que conocer nuestro cuerpo hacerle caso a nuestro cuerpo y ir con el médico a ti muchas gracias doctor Eduardo ¿cómo se sierra? bueno yo creo que yo soy un médico que me gusta mucho la prevención lo que habíamos dicho y fue muy importante la mejor medicina es la preventiva ya cuando hablamos de curación o de tratamiento ya vamos a destiempo entonces lo más prevenible es lo mejor entonces es tener buenos hábitos alimenticios quitar todos esos alimentos que nos pueden ocasionar un daño a corto o a mediano plazo ejercicio también es muy importante mantenernos en forma estar orientados en medios informativos realmente eficaces y con veracidad evitar los medios de comunicación que nos pueden ocasionar más desorientación y yo creo que lo principal sería prevenir la segunda es bueno si ya tenemos el problema de la enfermedad es no dejarnos de atender hay pacientes que por miedo o algo dejan de acudir y precisamente como dice el doctor Ramón pues llegan en condiciones muy deplorables la otra me gustaría hacer más énfasis sobre la cultura de donación tenemos desgraciadamente hay pacientes que tienen 8 hasta 10 hermanos y nadie les quiere donar porque la pareja no los deja o porque tienen miedo o cosas entonces el proceso de donación es un proceso muy seguro la mortalidad es realmente nula y le dan una esperanza de vida y una calidad de vida muy bien con el trasplante y las opciones tanto en el seguro social el hospital civil también tiene un muy buen programa de trasplante renal entonces afortunadamente está en un estado que aunque tenemos una gran población también tenemos grandes programas de trasplante y también de terapias dialíticas y haciendo también un poquito más de información aquellos pacientes del seguro social que están desinformados sobre la diálisis peritoneal es una muy buena opción que se acerquen para orientación como decía el doctor Ramón y eso es bien importante piensa que trae la bolsa de diálisis colgando no la diálisis la hacen en su casa y afortunadamente ya todos los pacientes pueden optar por tener una máquina cicladora de diálisis peritoneal para dializarse en la noche algunos pacientes ya inclusive se incorporan a laborar porque bastante muchos de ellos se pensionan en edad temprana y también el sesgo económico es muy importante bien pues ahí están las recomendaciones que el doctor Eduardo Lupita ¿cómo cierra usted como asociación que ayuda a personas con problemas de riñón? sí bueno nosotros como asociaciones civiles preocupadas por esta situación hemos tocado puertas al actual gobierno y al gobierno entrante y hemos tenido respuesta estamos en espera de tener una reunión en la que estamos invitando a la Secretaría de Salud y también a la Secretaría de Educación Pública para empezar a trabajar desde las etapas tempranas del ser humano como es en la etapa preescolar en la etapa escolar en la que se pueda instituir el que se haga un examen de orina a inicios de edades de ciclo escolar en los niños para empezar a detectar a tiempo y empezar a cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes y bueno pues aquí es bien importante el tener el sentirnos arropados con estas instituciones sobre todo la Secretaría de Salud que pueda sumar y congregar tanto a hospital civil como a seguro social y que se pueda hacer un impacto realmente como debe de ser en lo que es la prevención que es lo más importante y bueno estamos también buscando el que se pueda asignar un presupuesto también por parte del gobierno a las asociaciones para poder también subsanar más lo que es el problema de la insuficiencia renal en cuanto al tratamiento de hemodiálisis pero que como se comentaba es mucho más costoso esto a que mejor empecemos a trabajar en lo que es la prevención porque nunca vamos a acabar de tanto la cultura del trasplante que también eso sería otra alternativa que podemos brindarle a nuestra población muchas gracias Lupita y doctor César como institución sector salud pues se podría sumar ante todo esto yo creo que son muchos los desafíos y que entre dentro de estas políticas públicas pues unas campañas intensas todo el año sí bueno definitivamente bueno primero que nada me gustaría reconocer el que estén tocando este tipo de temas en este tipo de foros porque de entrada es el primer paso para que la población reconozca este problema de salud pública sea consciente de que existe esta necesidad en salud y a partir de ello tome acción en lo que tiene que llevar a cabo cada quien ya se manejó bastante en esta mesa lo estuvieron ejemplificando de manera muy puntual los doctores esta enfermedad se previene a través de estilos de vida y estos estilos de vida implican que durante todos los días de nuestra existencia estemos llevando a cabo esas acciones en nuestra dieta en la actividad física en no automedicarnos en no fumar y esa serie de etcétera para evitar llegar a enfermar esa debería ser el eje de la política pública que de hecho es el eje de la política pública para la atención a este problema de salud y a partir de ello efectivamente llevar a cabo las acciones como la que estaban comentando y la que se convoca a través de las asociaciones para la detección temprana si ya tenemos esta población con factores de riesgo conocidos que sabemos que pueden en un momento dado llegar a desarrollar la enfermedad y es una enfermedad que podemos detectar de manera temprana para evitar su progresión definitivamente que tenemos que fomentar esa detección oportuna para poder integrar a todas estas personas a tratamiento y evitar que lleguen a la necesidad de la terapia de reemplazo renal otro aspecto muy importante que ya no pudimos comentar de parte de las criterias de salud pero que también es fundamental es precisamente el fomentar esa cultura de la donación existe la capacidad de nuestro estado para poder realizar estos trasplantes evidentemente que se requiere fortalecer esta capacidad para poder afrontar el reto pero se cuenta ya con las especialidades y la infraestructura adecuada para poderlo llevar a cabo se requiere que la población sea consciente de esa necesidad que estemos nosotros fomentando esa donación cadavérica que seamos desde que estamos en vida manifestemos nuestra voluntad de llevar a cabo esa donación para que nuestros familiares en el momento en el que por cualquier circunstancia fallezcamos estén en la posibilidad de respetar esa decisión y con ello fomentar esa donación cadavérica que es de alguna manera la que necesitamos que se aumente de manera mucho más importante pues de seguro este es el resultado de esta mesa de información y que pues coordinará todo el sector salud no me queda más agradecerle al doctor Ramón muchísimas gracias doctor Ramón gracias por toda la información que nos dio muy valiosa igual a usted doctor Eduardo que está muy pendiente ahí también en el instituto mexicano del seguro social y bueno esto es lo que faltaba en nuestra audiencia una información muy amplia y completa sobre lo que son las enfermedades renales en nuestro estado gracias Lupita por todo lo que ayuda también doctor César muchas gracias yo creo que en este momento hay que reivindicar el rumbo de seguro muchas familias en estos momentos se van a ir a hacer estudios van a cambiar su sistema de alimentación van a hacer ejercicio debemos de quitar el azúcar decía doctor debemos de quitar los refrescos endosucrutantes como podemos hacer un agua fresca con pura fruta así es jamaica por ejemplo con eso hay gente que no le gusta el agua natural bueno pues le haces un agua de jamaica a lo mejor con cantidad mínima de azúcar y tomar agua también hay quien decía después de las 7 de la noche ya no tomes para que dejes que tu riñón es cierto a ver otro tipo o no eso no tiene que ver al contrario hay que tomar más agua lo que a lo mejor es el mito es que no tomar tanta agua en la noche porque bueno pues vamos a tener una capacidad vesical y nos vamos a levantar en la madrugada a lo mejor y vamos a perturbar nuestra hora de sueño pero no hay horario específico de eso y también hay bien importante hay que hacerse estudios hay que saber como están ya nos dijo un general de orina y química sanguínea un general de orina una química sanguínea no importa la edad si llevamos nuestra bicicleta a hacerle ese servicio si llevamos el coche a hacerle ese servicio porque no hacernos nuestro servicio a nosotros para ver como andamos a lo mejor no andamos tan bien como pensamos o a lo mejor nos ponen una palomita de 10 que damos un día para seguir haciendo bien las cosas ¿es una vez o dos veces al año? yo creo que una vez al año en pacientes que tienen factores de riesgo que ya por ejemplo tienen una intolerancia a la glucosa bueno pues yo creo que el monitoreo tiene que ser mayor pero yo creo que en pacientes jóvenes inclusive geriátricos una vez al año y no les decimos que exageran en el ejercicio ¿cuánto podemos caminar que nos haga bien a la salud de toda la familia? se recomienda de 25 a 30 minutos pero que sea constante porque hay señoras es que todo el ejercicio porque no que se dedique realmente a hacer ejercicio pues ahí está es muy importante también que estos exámenes que están proponiendo se los lleven se interpreten por parte de los médicos o los olvidan porque tienen miedo muchas veces y los dejan ahí y no se los llevan al experto gracias nuevamente doctores muy amables por esta información gracias a usted y vamos a hacer nuestros estudios y a la cultura también de la prevención en materia de salud que pase excelente domingo gracias a todos gracias a todos